Llora y la Argentina llora de emoción porque acaba de ganar Juan Martín del Potro, el abierto de los Estados Unidos. Así que nosotros vamos a la conferencia de prensa, pero no nos vamos a contentar con eso. Queremos una entrevista exclusiva, a solas, distinta con el gran campeón. Así que todos los detalles y toda la nota la disfrutás en Caiga Quien Caiga. Fíjate, allá está todo montado para arrancar la conferencia de prensa. Pero nosotros tenemos un dato que Juan Martín del Potro va a bajar por otro lado. A partir de este momento comienza el operativo Caiga Quien Caiga para tener la exclusiva. Hazle, ponete acá, ponete acá y bajá la cámara. Ahí hay un señor, hay uno de seguridad. Se me está ocurriendo algo y siempre lo quise hacer. Esto lo tienen que venir a buscar. Caiga Quien Caiga en pleno operativo. Esto se llama Tapemos al Pelado. Ya estamos listos para cruzar toda la zona de seguridad adentro del carrito. Me están llevando adentro del carrito. Volví a ser un bebé. ¿Qué pasó? Nos detuvimos. Flaco andá despacio. Me está llevando a gran velocidad. Uy, 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 uy. Una curva. Me estoy mareando un poco. Todo sea por tener la exclusiva con del Potro. ¿Qué hago? ¿Salgo o no salgo? Creo que acá estoy bien. Estamos en un sector que me acaban de confirmar, que por acá va a salir. Ahora se va a llenar de gente, seguramente cholulos del hotel y todo, que está bien. Como acabo de mostrarles, todos están en la conferencia de prensa. Nosotros estamos con todos los empleados del hotel. Está llegando del Potro. Foto. Ah, viene regalado. Juan Martín, CQC, ¿cómo te va? Según mi productor, dice que en Bielorrusia te regalaba lentes cuando eras sparring. ¿Esto es verdad? ¿Y ahora? Ahora que sos el más groso, te traje porque me parece que tenés que salir a la conferencia de prensa mínimamente con otras gafas. ¿Cómo lo ves? Después de la noche, ya lo ven. Con tu éxito y con mi chamuyo podemos hacer un desastre. ¿Vos hablás por mí? Yo hablo por vos, vos encargaste del resto. ¿Estás nervioso para esto o no? No. ¿Venís a romperle el culo a todos los golosos del tenis? Esto es una boludez. Estoy cansado. Yo pensé que me iba a llamar para el secutest. No, no, tengo algo mucho mejor para vos. Me dijeron que le pediste que los lleves a la habitación. Y me gusta. ¿Me gusta también? No, pero no. Ahora, ¿cómo sigue tus compromisos? ¿Tenés notas exclusivas? Digo, además de esto, ¿no? Sí, sí, todo el día seguro. ¿Y acá dónde estamos yendo? ¿A la habitación o va a haber notas? Sí, a dónde. Porque a mí me gustaría terminar. ¿No estás viendo en qué habitación estás hoy y vamos al cuarto? Sí, hoy. Y los saludos a mis amigos que te van a... Ustedes quieren ver más a vos que a mí, me parece. ¿En serio? ¿Querés cancherear con las zapatillas? ¿Para la secutación? ¿Vos también? Yo no, yo estoy, pero no dicen pelado acá. Se las regalaría, pero no creo que... Lo que pasa es que me sirven para hacer snowboard. ¿Eh? ¿Esta es ganadera abierta de Estados Unidos? Yo soy metal. Con esta decía, de él voy a carrocer para el que andaba. ¿Cuánto hace que no dormís? Tres días. ¿En los tres días dormiste nada? Dormí una hora y media antes de subirme al avión ayer. ¿Y el resto que te quedabas despierto para no despertarte? Y digas, esto no me pasó a mí. No, no, no podía dormir. De los nervios no dormí. Me dijeron que en Nueva York subiste a uno de los edificios más altos y te mareaste. Sí, los danzones nos quiero dormir. Tenías una suerte de hermano mayor. ¿Te parece bien? No te me agradezco ahora. Manejame la calma. Cuidame el grip. No sé si me entendés. En términos de tenis. Cuidame el grip porque si lo gastás ahora, tienes que durar toda la vida. Nace con nosotros y muere con nosotros. Sinceramente podría. No, no, no. Bueno, estamos ingresando. Me dijeron que acá está la movida de Tandiles. ¿Es así esto? ¡Bravo! ¡Bravo! Bueno, hacemos una cosa, a ver si les parece bien. Apago la cámara, disfrutamos con códigos y después lo ven en CQC. ¿Les parece bien? ¡Bien! ¿Dónde lo vemos esto entonces? ¡CQC! Con mis amigos de Tandil, con Del Potro. ¿Ustedes disfrutaron todo el triunfo del Abierto de Estados Unidos? Adelante usted.